Este fin de semana se llevó a cabo la jornada de evaluación para quienes desean integrarse al sistema educativo en el nivel básico. Fue una jornada de evaluación normal en la que casi el 85% de los 2.300 registrados acudieron a presentar su examen. Así lo informó Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación. Una jornada de evaluación para las personas de nuevo ingreso completamente normal. El 85% de quienes se habían registrado para el ingreso estuvieron en las diferentes sedes que tuvimos en Durango y Gómez Palacio, en Durango y La Laguna. Y bueno, desde 2000, 2025, si no me traiciona la mente, de alrededor de 2.300 que estaban registradas. Si es para nuevo ingreso, es puro nuevo ingreso, no es para básica. No es corresponsable, es decir, siempre tenemos una cantidad mucho mayor de normalistas y no normalistas que desean obtener una plaza, un espacio en el sistema educativo y no tenemos nosotros una cantidad de ese tamaño. Siempre es muchísimo mayor. Y bueno, como ustedes lo saben, todos los que resultan idóneos por esta circunstancia, se crea una prelación del 1 a donde haya llegado el último de los idóneos. Y con base en esa prelación empezamos a adjudicar las plazas que nos quedan vacantes durante todo el ciclo escolar que viene. Más las que vamos a tener hoy al final del ciclo escolar, que deben ser alrededor de 500 plazas.